Bueno, voy a recordarles que nuestra pareja de campeones son hermanos de Valladolid, que Inma es licenciada en filosofía y letras y José estudia tercero de derecho. Inma, ¿quiénes te han pedido encarecidamente que les saludes? Los profesores del departamento de moderna y contemporánea de la Universidad de Valladolid. Y es verdad que tienes, no diría sueños, sino casi pesadillas con el 1, 2, 3 desde que estás en el programa. Pues sí, todas las noches antes de venir, o sea, es matemático, con algo del programa siempre suena. Y José, ¿lías más desde que sales en el 1, 2, 3? Sí, sí, sí. Además es curioso que siempre que voy por la calle la gente que más me reconoce son las personas del sexo femenino. No sé por qué serán. Bueno, pues campeones, que siga la racha. Gracias. Por favor. Hola. Hola. Esperábamos que hoy no sea un pesadilla. Claro. La hamburguesa y los platos preparados forman parte del estilo de comidas de la juventud. Pero aunque solo sea de vez en cuando, conviene echar una mirada a cartas más variadas. Háganlo ustedes. Y por 59 pesetas, díganos. Nombres de pescados y mariscos que figuran en las cartas de los restaurantes. Que figuran en las cartas de los restaurantes. Por ejemplo, la merluza. Un, dos, tres, respondo otra vez. Merluza. La merluza. Calamares. Calamares. El lenguado. El lenguado. Langostinos. Langostinos. Langosta. Langosta. Cigala. Cigala. Nécoras. Nécoras. Cangrejos. Cangrejos. Bogavantes. Bogavantes. Cangrejos. Sepia. Sepia. El pulpo. El pulpo. Las sardinas. Las sardinas. La pescadilla. La pescadilla. ¡Apárez! Me han abierto el apetito. Vamos a ver cuántas respuestas hay. Silvia, por favor. Madre mía, un montón. Casi no llego. Han sido 13 respuestas acertadas. A 59 pesetas, 767 pesetas. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¡Apárez! 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 ¡Apárez!